Hola jodias por cules, ahora del mundo Ya está aquí En plan summer La tónica les pescamos Tenemos un tema calentito, candente Y no es Candy Hope Que ya se fue hace mucho en The Switch Musitas de mierda Número 3 Comenzamos, jodias por cules Tónica no me cago Travesti urbana, travesti marrana Antes de nada Quiero hacer un aviso a todos los telespectadores Que este vídeo contiene Palabras mal sonantes Contenido explícito, verbal En cuanto a narrar cosas sexuales Así que ojito Si eres una persona totalmente sensible Cierra la asma que tienes allí O si tienes un Mac Pues dale al botoncito rojo que sale a la izquierda Y si no puedes darle un vídeo Que vaya a la derecha Yo que sé De si lo comunica o estas mierdas que se vean hoy en día Pero si quieres reírte un rato De mis desgracias En cuanto a terreno amoroso barra sexual Pues quédate porque vamos Viene la cosa Muy fuerte Voy a grabar sobre otra cosa Pero hoy he tenido una experiencia Y no religiosa precisamente Que me ha dicho Antes de que se te vaya esta cabecita Ponte a grabar Y yo sé que estos vídeos los recibís muy bien Que son los que tienen más visitas Más likes de todos No sé si habéis en otra ocasión de ella Pero bueno lo repito y ya está Porque así viene aquí contenida El primero de ellos es La amiga de Rosarillo En un vídeo Que conocimos a una muchacha Que era Rosarillo Un chiquillo que tenía el pelo así muy largo Y muy endulado Y no sé Tenía cara de Rosarillo Y mi amiga y yo Nos lo encontramos siempre A la tanga party esta Empezamos a decirle Rosarillo Nos dijo su nombre Pero daba igual Era Rosarillo En principio nos odiaba Decía Hijas de putas Que no me llamo así No sé qué Nos lo voy a matar Un día estábamos en la zona De fumadores afuera Tomando fresquillo Y ella se apuntó Y nos contó su vida Que untaron y clavó Un lápiz en la mano de un cani Porque ella es De hospitalet Y ahí no se anda con tonterías Las cosas como son Rosarillo Tiene una amiga que es Patricia Pero bueno Eso ya es contenido para otro vídeo Rosarillo tenía un amigo Que era así pequeñito Un petit suis Que No sé Era un petit de cara Y hablando por el chat Del gay Romeos Un día me enseñó el pito ¿Qué señor pito tenía ahí? Mira que pongo Torrida Ya ha pasado hace poquito El lamentable atentado De Barcelona De las Ramblas Y de Cambrils Un ambiente agitado Tenso Decían que había habido Una amenaza de bomba En Sans Un chico como En Terrassa Y dijo No sé qué Que hay amenaza de bomba Yo estaba borracha Caliente Y le dije Bueno Ya venía a mi casa Y ya mañana Coges el tren Y él ahí sigue tu casa Llegamos a la cama Pardemos un poco Y así De repente No vamos a dormir Vamos a dormir yo Cabreadísima Pero bueno Yo ante todo respeto Eran no sé Las 5 de la mañana O las 6 Y de repente Porque se levanta Mi habitación está al lado del baño Y yo noto Cuando enciende la luz del baño Porque entra por la ventana Y no enciende la luz del baño Me levanté Y le veo ahí Trasteando en la nevera Y digo ¿Qué haces? Ay Es que quería agua Chica Volvemos a la cama Acabo de un rato Se voy a levantar Estaba dando vueltas por el salón Y yo ¿Qué haces? Bueno me voy a ir ya No sé qué Pero estaba no sé Como husmeando ella Y al día siguiente Comentándolo con mi amiga Me dijo ella Que este chico Había intentado entrar En su habitación Varias veces Por un mal rollo Saber qué quería hacer El amigo de Rosarillo La segunda cita De mierda Hace unas semanas Un hombre Del barrio Me dijo Vamos a quedar No sé qué Nos encontrarán A las 4 de la tarde O así Y dije Bueno pues la hora de la silla Esta es una hora Bien Y ahora me dice El número de la calle Pero dice Cuando estés en la puerta Avísame Y no llames al timbre Que es un hostel Voy a follar Una cama llena de chinches Lo que más me gusta Ya estoy allí Le escribo por la aplicación Y se abre la puerta Y digo Magia El siguiente paso Me dice Sube hasta la planta No sé qué Y llego a la planta Me dice la puerta Y digo ¿Qué hago? ¿Llamo o qué? Otro mensaje La llave está debajo Del felpudo Y me sentía como En un juego De esos Una aventura gráfica Desentrañando Los misterios Desbloqueando Las pantallas Descubriendo Las pistas Debajo de la alfombra Un post Detrás de la nevera Una fantasía Ojo la llave Abro Entro Y yo en el piso Así como Hola Hola Hay alguien aquí Tu tu Caminando por el pasillo Un piso pequeñico No sé 80 metros cuadrados Ojo así El piso que tiene La mayoría de gente Puertas abiertas Y el todo de mierda Pero no había Ni Dios allí ¿Dónde coño estás? Y me escribe Estoy abajo Y yo ya me empiezo A entrar Una rayada Porque me voy a ir Ya Digo Este está con la motosierra South 5 No me lo puedo creer Me voy Me voy Me voy ¿Qué coño hago aquí? Y me voy a ir Y de repente Hace la puerta Y entra Y el tío Venía con los ojos Así como Un tono rosáceo Como de haber Fumado Mary Jane In my house Luego vamos a su habitación No sé qué Y el tío Pues bueno Dije bueno Ya que estamos aquí No estaba de mal ver La verdad Estaba bien Y No sé Me he empezado A contar cosas rarísimas No tiene ningún sentido Que yo Pues Pues aquí yo no se levantaba Y yo no soy ni romante Yo no puedo revivir a los muertos Yo pues Hago lo que puedo Pero tengo mis límites Aquí yo pues estaba Por blanda y blufla Verdito No El tío me decía Bueno pues si quieres Que quedamos Un poco más tarde A ver si me levanta Siento mi amor Me voy a la playa Polla que toco Polla que se pone blanda Aparece Ahora Esta historia es acojonante Intentar contarla Sin morir me da risa Pero es complicated Porque Aquí hay mucha tela que cortar Aquí Me he hecho de quedar Uno que llevo como un año Detrás de él Arrastrada no Lo siguiente Yo soy Sea Viper Me dice Ah vente a mi casa No se que Ay por fin Voy a ver en persona Ese cacho de falo Porque no es pequeño Precisamente Es una cosa Que es como Voy a su casa Y cuando entro Me dice Ay yo no se que Viene un amigo de camino Y me quedo yo ¿Cómo? Porque en ningún momento Me había dicho De ser tres Y yo Soy una chica tímida Y yo en plena Hostia Se Maja la tragedia Totalmente Me enseñé la foto De otro muchacho Y dije Bueno pues también Esta de buen ver Vamos a atrevernos un poco El otro día me echaron Las cartas Y me dijeron Que tengo que abrirme Más al sexo Que tengo que experimentar Cosas Que el amor va a venir Conociendo a alguien Y yo creo que a lo mejor En Chil Sorgías Es mi sitio No lo sé Vamos a intentarlo Es que venía Pues yo me pongo ahí Porque yo quería ver Ya enseguida Ese nardo Y él estaba otro rato Con el móvil No sé qué le pasa Todo el rato con el móvil Como si una no existiera Dice Ay perdona Es que estoy avisando A otro chico que viene No sé no sé cuánto Estoy aquí A dos cosas Y la polla es la Tenía dura Pero no del todo Está un poco así Que le faltaba Un poco de propulsión Vente Ponte aquí No sé qué Entonces me tumbo En el borde de la cama Así boca arriba Para hacer gagging De ese Y no tiene nada que ver Con Lady Gaga Total que eso Que te puedes así Y te meten así Como la polla transversal Y te quedaba aquí Hasta la glotis Y entonces el chico Cuando llegó Estaba yo así En plan ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo correcto Nos lo presentan Este chico Y no sé qué Empieza a sacar Un maletín ahí Que parecía Vamos No tenía unas pipetas Que digo Ni Breaking Bad Y empiezan Con las burbujas esas Y yo me he quedado muerta Pues aquí el divacel Y le digo Oye a mí es que Maestre de colocón Y eso No me hace mucha gracia Las cosas como son Ah poquito No te preocupes No te rayes No sé qué Se maja la tragedia O sea Yo estaba dividida por dentro Y no porque me hubiera un partido O el pistacho Y como buen comentario Estaba del partido De Quidditch Me iba diciendo En plan de Chúpame los pezones Eres mi perro Eres mi perro Eres mi butita Chúpame los pezones Así así Chupa por lengua Por lengua Sí, sí, sí Sí, ahora chúpame la polla Ahora los huevos Ahí bien, bien, bien Chupa Y ahora los pezones No tan tanto Me soplaba Y era en plan de Pues chup Intanto A insuflar vida Yo tengo Hacia Después me cogía Y me ponía el ócico Contra la poronga del otro Y me decía Abra boca Abra 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 El momento más fantasía Qué pasaba Hasta miedo O sea Yo estaba luchando Integamente todo el rato Por no descojonarme Porque eso Era cualquier cosa Menos erótico Puse otra vez Como se mencionó antes Para hacer el gag Cabeza al borde de la cama Boca arriba No sé qué Y me pongo con el otro Porque se ve que le gusta mucho Esa postura Yo estaba ya hartita Estoy así Imaginaros, ¿no? Estas son las piernas del hombre Mi cabeza aquí Y aquí la picha Así Entre las piernas de él Aparece la cabeza Del segundo hombre Así como Me muestro las galletas Y me dice Así Y me sigue susurrando En plan Así muy bien Sigue chupando su huevo Así en plan Uy Qué coño haces aquí Cabrón Qué susto Mirad así como Yo que sé Que le pasa a la gente Cuando toma cosas Que se pone la mirada Miradísima chunga Así Chupa los huevos Chupa los huevos Y luego encima Uno de ellos Le da un chungazo Porque estaban Estaban más preocupados De hacer las burbujas Y yo así Como Hola Que soy aquí también Y eso Y de repente Uno se fue al sofá Y yo ya estaba burrito Llevaba una hora ahí Y aquello Pues estaba así Y como ya les he dicho No soy Nigromante O sea No tengo aquí el poder De las cartas de Sakura Para hacer el kataklan Y que se levante aquello No soy maga Aunque parezca Porque le prendo Fantasía Pero No tengo poderes Así Demostrables Que yo pueda provocar Devolver la sangre A un cuerpo muerto No se puede Cuando me voy a ir Veo al auto En el sofá Tirado así Destruidísimo Y dice Ay va a dar un chungo No sé qué Y encima Voy a cargarme El muerto De este Digo Ay Pues mejor a te Y me he ido Pero vamos Rauda de allí A jueves Que son las Tres de la tarde Y ya estáis En esos derroteros Que os dejáis Para el fin de semana Y no es que yo sea Una santa Pero chica Chica por favor Tranquila Tranquila Y el bonus track Que os traigo Es que me robaron El Mopris En el orgullo De Barcelona Lo tenía aquí En el bolsillo Y lo dejé un momentito Porque siempre lo tengo En mi riñonera Y lo dejé un momentito Y aprovecharon Mi despiste Y me lo robaron Estuve varios días Sin móvil Me llegaron A la puta tarjeta De la SIM Porque tengo una compañía Que no tiene tienda física Me restaron un móvil Pero claro Solamente tenía wifi Y me escribió Un crash mío Y dijo Vente para mi casa No sé qué Y yo vale Pero tenme la dirección Bien Porque una vez cruzo Esa puerta Estoy incomunicado De la vida La dirección Y ya había entendido El número dos ¿Vale? Corriendo En plan Hay cuarto En la puerta Venga voy a ir corriendo No sé qué No sé cuánto Que no llego Que no llego Mi puta vida Llego al portal Me había pasado dos minutos Y bueno Por dos minutos Yo creo que no pasa nada No es la hora exacta Si no me muero Me quedo ahí esperando Minutos Diez No baja nadie Entiendo Que no había nada que hacer Como no tenía el piso Ni nada Pues digo Ya está Este me ha Me ha tongado Es que porque soy Así absurda De ir a un sitio Sin saber el piso Tengo Buscar Algún local Donde tener wifi Me meto Starbucks O un solán de cabra Dos cincuenta euros O sea Dos euros con cincuenta Súper cara Y luego encima No voy para el wifi Y yo Bueno pues ya está Toma por culo Me doy por vencida Me voy a casa Con una sensación Fatal Una autoestima Por el suelo En plan Porque la gente juega conmigo Porque son tan malas gentes No que voy a encontrar Alguien que me quiere Me valore El grinder es la mierda Los tíos son la mierda Y yo estaba Pensando mi discurso Para ir corriendo A twitter Insultarlo fuerte Para que la gente Me diga la razón Y después para insultarle también Cuando llego a casa Conecto el wifi Me meto en el grinder Para insultarle Y veo un montón de mensajes Diciendo Donde estás No se que tío No te encuentro Y yo Pues si yo he estado esperando De ahí No te he visto Y el que no Que yo he bajado a la calle No te he visto tampoco No se que Y me da Por tener mente privilegiada Y digo Hostia Vamos a volver para arriba Para la conversación Soy gilipollas Que no era número dos Era número sesenta y dos Con razón Seguiré esperando tranquilamente Que nunca la iba a ver Dice Ay que pena Con las ganas que tenía Y el me dice Pues vente otra vez Venga va Y yo ¿Os creéis que salí de mi casa A las diez de la noche Para volver a ir ahí? Pues si Volví Volví Fue a su casa Fue el número correcto Pero tío Un rancio de la vida O sea Le faltó escupirme Y yo en plan Ay lo que ha pasado Y él como Si venga Vamos a esos pantalones Y yo en plan ¿Dónde quedó la educación? Ir a esa vela del mundo Espero que os haya gustado Que lo hayáis pasado bien Lo he pasado fantasía En el orgullo de Barcelona Travestita En carroza por primera vez En mi vida Fue un sueño Lo que pasa es que llegó un momento Que yo estaba hartita Y quería bajar con mis amigas La verdad Pero bueno Me gustó que la gente Me viera desde lo alto Como una reina así Princesa Leonor Hola Fue un sueño Y en el de Madrid Que fui otra vez Con mi amiga Iler Bauer Y fue un sueño Porque vi a muchísima gente Gente que ya tenía vista Y conocida Y gente que vi por primera vez Y fue todo un sueño Diría los nombres de la gente Pero es que soy tan mala Con la memoria Que seguro que me olvido de alguien Y queda muy feo Así que todas aquellas personas Que vi de jueves hasta el domingo Soy súper boniqui Me encanta que me queráis saludar Me encanta hablar con vosotros Y yo os lo digo Que yo soy travesti urbana Travesti más rara Me encanta hablar con la gente Siempre Y me encanta que os reéis Por eso hago los vídeos Sino de que Así que nada Isabela del mundo Os mando un beso muy fuerte Y nada Pues a ver cuando vuelvo a hacer alguna cosa Y yo tengo contacto De tú a tú Más cercano Espero que me desgracias En el terreno sexual Sirva al menos para que reéis Porque al menos Si una persona está contenta Pues ya está El cosmos Ha hecho su función Correctly Más cercano Más cercana Más Laurence Que hay Es Que hay Más 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 Más